Cristiano, lo hiciste de nuevo. Finalizó 2-2. Cuando finalizaba el primer tiempo, llegó un taquito de Bruno Fernández para que CR7 solo la colocara y así vencer a Musso al minuto 46. La segunda diana llegó justo cuando agonizaba el partido. Jadon Sancho recuperó el balón en medio campo, filtró el esférico para Cristiano. Este se la pasó a Van de Beek. El neerlandés intentó disparar, pero la saga del Atalanta lo detuvo. El rebote le llegó al portugués y este solo disparó a la parte inferior izquierda de la portería para vencer al guardameta del equipo italiano. CR7 ha jugado 180 partidos en Champions, lleva 139 goles y 43 asistencias. Todo un fenómeno y difícilmente alguien lo alcanzará o lo superará, al menos en el corto plazo. Con este resultado, el Manchester United llegó a 7 puntos y es líder del grupo F. En segundo lugar está el Villarreal con los mismos puntos. En el tercer peldaño tenemos al Atalanta con 5 unidades y en el fondo al Young Boys con 3. Al finalizar el partido, el técnico Sofkaer señaló que Cristiano Ronaldo es el Michael Jordan de los Red Devils. Es increíble, si hay un futbolista que quiere el balón en el momento clave, es él. Ese último gol fue a lo Jordan. Cristiano es para nosotros lo que fue Michael Jordan para los Chicago Bulls. Nadie puede cuestionar el carácter de estos jugadores. Sofkaer respira una vez más gracias a CR7. ¡Gracias!